Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde va la sartecita? Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Y yo le doy pam pam Meto jodo en su pan Yo le doy pam pam Meto jodo en su pan Yo le doy pam pam Meto jodo en su pan Pam 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 Y yo le doy pam pam Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde está la sartecita? ¿Dónde va la soldura? Son doesn't ¡Suscríbete al canal! 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 A la, sa, sa, ira, vi, ta, vi, din, la, ba, li, la, ba, li, la, ba, li, la, 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 li Y va al disco a moverle Y pone loca Y pone loca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!